¿Sabías que tus pequeños pueden construir innumerables figuras y estructuras con este juguete? Estas varillas de construcción de Educate están diseñadas para inspirar la creatividad y la imaginación de los niños. Disponibles en dos presentaciones, Tapper y Tapper. Las varillas vienen en una variedad de colores y tamaños que se conectan fácilmente, permitiendo la construcción de innumerables figuras y estructuras. Este juguete favorece la imaginación, la atención y la concentración. Fortalece también las habilidades de construcción, promoviendo el trabajo en equipo y el juego colaborativo. Lo pueden armar entre varias personas y desarrollar la imaginación al momento de construir. Descubre todo lo que tus hijos pueden crear con las varillas de construcción de Educate. Inspira a tus pequeños a construir y aprender de manera divertida y creativa con Educate. Educate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!